hola amigos bienvenidos a mx surf y el mar al mejor precio ya veréis ya hemos hablado de las mx hechas a mano y de las mx hechas a máquina que tengo en la web mx support puntocom dios cuántas veces lo digo van entonces ahora tenemos un tipo de modelos de tablas en las mx guau qué son los siguientes vale podéis ver que lo que aparece en la web son unas líneas de tabla bien con uno con una cara de perro cada modelo es una rata de perro tenemos la setter la dog o el pastor falleiro falleiro se dice en galicia al mestizo al perro que es mezcla de varias razas y en mi opinión los mejores perros que existen porque son los que más resisten a muchas cosas y incluso los tratamos peor pero bueno modelos guau guau porque los perros guau hacen guau guau vale entonces tenemos esos modelos vais a ver que el precio es muy bajo son 295 euros casi todas las tablas menos los lomboas y no sé si algo malibú bueno que es un precio mucho más barato que las otras tablas que tengo hechas a máquina o las a mano personalizadas bien aquí lo que he querido hacer es dar un precio muy bajo para la gente que más le cueste comprar una tabla de surf económicamente hablando siempre dar el mejor precio sin sin sacrificar la calidad de los materiales bien voy a contar cómo es los materiales son los mismos porque porque es no tengo otros compro siempre los mismos fibra excel resina de gasechin composites bocatti di cardinale de gasechin composites el fondo ya sabéis todo calidad máxima fue siempre con filtro o azul uva almas duras una densidad buena vale entonces siempre uso lo mismo tengo dos opciones con el tema de las guau os las puedo pedir hecha máquina vale y yo aquí la concavizó yo vale pero si lo hago así el precio asciende a unos 50 o más 50 o 100 euros más porque porque hay que pagar al maquinista el corte de preser los portes el embalaje es diferente entonces os la puedo hacer aquí a mano ese mismo modelo lo puedo hacer a mano aquí bien entonces las guau en ese precio son hechas a mano aquí no son personalizables en comparación con las mx hechas a mano las guau no son personalizables son blancas lo que sí voy a poner son en la cola alguna decoración como los refuerzos de carbono pondré refuerzo de carbono o alguna decoración de huellas de perro o alguna cosa cuando vaya teniendo tablas de esas ya hechas os mostraré las fotos reales de momento vamos a tener la foto de cómo va a ser el outline de la tabla ahí podéis configurar las medidas de largo de ancho y de gordo las formas la punta muy ancha eso es según la foto eso es lo que voy a siempre a si la punta es muy ancha como la robo pues yo voy a hacer eso si la cola es en diamante yo voy a hacer eso si la cola es cuadrada como la 7 voy a hacer eso a no ser que la 7 queráis con la redonda o con la en punta que me lo decís que se puede variar pero en principio vamos a ser fieles a el diseño de que veis en la web lo que compras son 295 euros portes incluidos quillas futuras incluidas las quillas pero no son personalizables el acabado lo podéis elegir en mate o en brillo me da igual me da igual a estas tablas en concreto le voy a ganar bastante menos como podéis ver en el precio bastante menos entonces al bajar el precio no puedo sacrificar nada de lo que gano en personalizar las los materiales son los mismos podéis elegir el tipo de fibra 44 arriba 4 abajo onzas 6 6 6 6 4 4 puedes elegir tipo de fibra la cantidad de fibra pero no más de dos capas arriba y una abajo si no se me va el precio pero si puedes elegir si es más gorda la fibra o menos arriba o abajo vale eso lo podéis elegir bien hago eso porque quiero incentivar la aumentar la donación a los perros y diréis pero me cago en 10 si tengo la lista de espera que no doy hecho cómo voy a hacer las mx guau también vale pues las mx guau las voy a hacer en 15 días la tenéis en casa cómo voy a hacer eso si estoy solo verdad bien lo que voy a hacer es en la web cuando me compren 22 lo que voy a hacer es un ocultar la página y no podéis comprar más de dos de cada vez quiere decir lo que voy a hacer yo en cuanto reciba dos mx guau dos pedidos de mx guau o no podéis pedir más hasta que termine de hacer las mx guau encima de ser más barata la tenéis en 15 días o sea que lo que voy a hacer es durante el día hago la lista de espera y por la noche redoblo el trabajo y me hago las mx guau las mx guau a no ser personalizables a ser blancas voy a tardar mucho menos en hacerlas yo una tabla blanca la hago en un día o dos si hay algo que hacer por ahí pero un día o dos yo hago la tabla si es blanca ahora si es personalizable como es la se las mx a mano ahí tardó más porque tengo que ir por la pintura adecuada tengo que pintar la tengo que dejar secar me cuesta un huevo igual me tiro un par de horas o más en pintarla meter los dibujos que si ir arriba y ponerme a imprimir los logotipos a veces los dibujos son muy grandes tengo que coger varios folios aparte de gastarme papel japón que es bastante caro para lo que parece y luego es un chollo del carajo vale y tardó mucho más entonces las mx guau os la puedo hacer pero podéis tener en una semana en casa una semana 15 días la tenéis en casa una semana 15 días no sé lo que tengo puesto en la web y la única manera de dar servicio es claro que si no de repente empezáis a pedir las mx guau y tengo más lista de espera aún que las que las hechas a mano pero no va a ocurrir eso es un precio muy asequible pero sólo va a haber dos pedidos voy a sólo a dos pedidos de cada vez cuando veáis que no podéis comprar una mx guau es que estoy en proceso con dos mx guau esas tablas además llevan un poquito más de donación a las protectoras llevan las mx a mano y las máquinas llevan un saco de pienso de 20 kilos para las protectoras de amigos los perros de carvalho o legado de max y en la web también los beneficios de la web que no son muchos pues el 20% pues sacó dinero de ahí para pagar de veterinarios o más pienso para la protectora o pienso de gatos o enero de gatos para legado de max que tiene muchos gatos también y las mx guau quiero que es la mayor parte de la mano de obra sea para pienso y para gastos de veterinaria y también le voy a ganar muy poco de momento como aún no ha hecho ninguna mx guau ni he vendido ninguna mx guau por el momento no sé ni siquiera cómo va a salir de precio es decir de lo que gane yo pero tranquilos no voy a perder dinero nunca pierdo dinero pero tampoco también os voy a decir no voy a sacrificar la calidad de los materiales por ganar de cinco euros más prefiero perder dinero y que la tabla vaya con los materiales bien gastar bien no escatimar en nada y ganar cero antes de llevar una tabla con los materiales comprometidos por ganarle diez euros más eso en mx no va a pasar no va a pasar nunca no quiero pasar yo por ese aro no voy a economizar nada en baja calidad a costa de vuestro dinero nunca va a pasar eso así os queda mx guau que quiero una tabla en 15 días que aproveche cagando virutas y os dejo para el siguiente vídeo un saludo y buenas olas